Hoy la noche se acaba, tuve luz en mi cama, anoche te soñé, me voy a quedar con la cara. Y te apague ese lugar, que te quiero disfrutar, no le vayas a contestar, no, yeah. Y ese traje se ve bien, con tu nunca apretó, pero ahora voy a quitarlo, hey. Hoy la noche es tuya y prisa, tuve luz que pará, pero tu estás prendida, ya no te me dices que diga, tengo a dar agua que yo diga. Fíjate que tú eres mía, tuve luz que pará, pero te vas prendida, ya no te me dices que siga, tu vas a estar que yo díga. Te lo distorsico y no hay quien querés verte, tu y los gallos tampoco empiezan a inspirarte, tu vaso ahí se quiere esperar esta gente, por eso que haga, se dejará hasta la muerte y ya. Y que eso es el motivo tan celoso. Los ojos son largos y abajo tan jurosos. Los ojos son largos y abajo tan jurosos. Y en día y en las noches tú nosotras. Y eso es botito en mi boca tan chiclosos. Que nada más me da bien ni el sustito. Pa' que tú también me tocaste con tu cuñito. De mi no voy a contar, es porque yo nunca compito. Me voy a denunciar a otra palerín como el cajito. Por eso no quiero perrearte. La cama va a arreglarte. Me arreglarte y me arreglarte. Toda tu parte. Y llorándote a la río de la ceniza. Estamos de ti, pero el cenizo te envío. Ay, ay, ay. La noche es tu, ay, mía. Salido a tu paleta, pero tú estás prendida. La noche me diga que siga. Te voy a dar el paleta, yo diga. La noche es tu, ay, mía. La noche es tu, ay, mía. La noche te apaga, pero tú estás prendida. La noche me dice que siga. Te voy a dar el paleta, quiero yo diga. En el escurio se acabamos, mi puta pendecida. Me toqué desde el lado, me decida. Me chingame que este mundo te perdida. Llegamos de la luna y decida. Por eso no todo, te tengo arreglado, no todo, no todo. Tú ya me ha pedido, yo lo he notado, no todo. El rato tuyo siempre todo está apretado. Y a 40 mil viernes, yo estrepado. Tú eres mi Lady Gaga, yo tu Harley Cooper. Pero ella se lo traba, mi male Cooper. Tú quieres conmigo, yo siempre lo supe. Quiero estar con tu la red, yo la Mickey Cooper. Tú compro un baby, yo el Gucci. Pa' que te lo ponga, pero no estás conectado. Te voy a ocargar, pero no envía nada. Tírame location, espérame en la entrada. Tú compro un baby, yo el Gucci. Pa' que te lo ponga, pero no estás conectado. Te voy a ocargar, pero no envía nada. Envíame location, espérame en la entrada. De Vivido a tú, yeah, mía. Una luz del payón, pero tú estás prendida. Pero no te me dices que sigas. Te voy a ocargar, pero que Dios diga. Vivido a tu, yeah, mía. Te voy a ocargar, pero que te aprendidas. Cuando te me dices que sigas. Tú vas a ocargar que Dios diga. Ey, ey, ey. Real, real, real. Real de todo el amor te lo haití. Real de todo el amor te lo haití. Real de todo el amor te lo haití. Balcón y peli, ye, ye. DJ rough DJ ¡Gracias!